Las metodologías BIM van a cambiar tu cultura empresarial, pero te lo digo bajito, para que no te me asustes. ¿Por qué te digo que va a afectar a tu cultura empresarial? Bueno, pues porque cuando metes las metodologías BIM, tienes dos opciones. La opción número uno es trabajar con BIM como trabajabas en CAD con 3D. En ese caso no necesitas un BIM Manager. ¿Por qué? Pues porque principalmente si vas a trabajar igual que con CAD, no va a cambiar el proceso. Pero en este caso te estarás perdiendo lo bueno que tiene el BIM, que es la ID Información, que es lo que facilita y lo que agiliza los procesos de diseño y de construcción. Si vas a trabajar con la ID Información, si sí que vas a gestionar información, si tu modelo BIM va a ser más allá, algo más allá de un 3D para gestionar, para generar planos, entonces sí que vas a necesitar un BIM Manager o una persona que gestione BIM. De este nuevo rango que necesitas en tu empresa, tenemos dos partes. Por una parte está el gestor y por otra parte está la parte de BIM. Además de esto hay que añadir que la industria de la construcción es una industria tradicional. ¿Esto qué significa? Pues significa que se valora mucho, mucho, pero que mucho la experiencia. Se valora la experiencia por encima de otros factores como pueden ser la capacidad de liderazgo, los conocimientos técnicos reales o incluso la predisposición a aprender. En este contexto donde se valora mucho la experiencia, por un lado tenemos a gente con mucha experiencia, pero que seguramente no se ha puesto al día con las últimas tecnologías y por otra parte tenemos gente con menos experiencia, menos años trabajados, pero que cuenta con los conocimientos de las metodologías BIM. Ok, ¿qué ocurre en este mercado tan tradicional donde se valora tanto la experiencia? Pues que la palabra gestor tradicionalmente no se asocia a alguien con corta experiencia. Pero es que ahora mismo no existe gente con mucha experiencia, con mucho conocimiento de las metodologías BIM. No hay. ¿Cuál está siendo la respuesta de la industria de la construcción? Primero buscar un perfil que no existe, que es el de gestor con mucha experiencia y con BIM. No existe, así que lo buscan pero no lo encuentran. ¿Qué hacen cuando no lo encuentran? Pues tienen dos opciones. La primera es, este gestor que tiene mucha experiencia pero que no sabe de metodologías BIM, dice, pues aún así lo vamos a poner como BIM Manager, porque yo Manager lo interpreto como que tiene que ser alguien con muchos años de experiencia y además mis clientes quieren ver eso en los currículums de mi oferta. Solución para que esta persona aparente que sepa BIM, pues le pone una persona que hace de asistente BIM continuo de esta persona que hace de hombre de paja. Entonces el hombre de paja tiene mucha experiencia, pero siempre está sostenido por alguien que le da los conocimientos técnicos. Este secretario BIM, este asistente BIM continuo. El asistente BIM continuo generalmente acaba agotado y además no se le reconoce su labor real, que es que está haciendo de BIM Manager, soportando a este hombre de paja gestor. Que no es culpa de ninguno de los dos la situación, que es culpa del mercado que no acepta una nueva realidad de las nuevas tecnologías. Ok, esa es la opción uno. Y la opción dos es poner a la gente que tiene menos experiencia, pero que sabe de tecnologías BIM a gestionar el proyecto en cuanto a BIM, a ser BIM Manager. ¿Qué problema tiene eso? Pues que a veces el cliente no lo acepta. No acepta un currículum con menos de 10 años de experiencia para ser gestor. Ahí la labor de la empresa es hacer consciente al cliente de que esa persona es la que tiene los conocimientos que necesita y explicarle al cliente. A ver, querido cliente, las metodologías BIM llevan usándose, aunque tengan muchos años, llevan usándose realmente en los últimos 10 y lo más frecuente es que se hayan usado en los últimos 5. ¿Qué importa que la persona tenga 20 años de experiencia para unas metodologías que llevan usándose en los últimos 5 años y pidiéndonoslo incluso menos? Por favor, entiéndenos. Y no es tan fácil como parece. Entonces tenemos estas dos vertientes. Y esto solo con respecto a una figura, que es el gestor BIM. Aún no te he empezado a hablar de equipos. Digamos que hay dos opciones respecto a los equipos. Opción 1 es voy a educar a mi equipo. Opción 2 es voy a meter gente externa para fortalecer mi equipo o voy a hacer solamente como un grupúsculo BIM en mi empresa para que dé asesoramiento a todos los equipos. Vale, la opción 1 de educar a mi equipo. Pues generalmente las empresas contratan a formadores BIM y todo el mundo se va formando a la vez. ¿Esto qué hace? Pues que todo el mundo se responsabilice de aprender BIM y de estar metido en esta metodología. ¿Qué tiene de negativo? Pues que tenemos que invertir una gran cantidad de tiempo en formación. Entonces, ¿qué hacen las empresas muchas veces para evitar formar a todo el mundo paralelamente? Lo que hacen es meter, como conciben el BIM como una herramienta y no como una metodología, entienden que simplemente necesitan gente que sepa de BIM para, como ellos dicen, modelar. El error es meter gente para modelar y lo meten lo que yo llamo debajo de la pirámide productiva. Entonces, empiezan a introducir gente nueva en los equipos que simplemente se encarga de modelar y se convierte en una especie de delineantes BIM. Pero esta gente no está gestionando la información del proyecto en global. Es una locura porque los gestores siguen sin saber de BIM y muchas veces ni siquiera hablen los modelos. Es decir, alguien está llevando un proyecto sin ver el proyecto. Lo está viendo a ciegas o está pidiéndole a estos modeladores BIM que les veían sacando planos para entender lo que está pasando. No están mirando en 3D ni están gestionando la información. Este primer modelo es lo que yo llamo modelo de la pirámide separada. ¿Por qué? Pues porque la gente que gestiona proyectos está arriba y no abre los modelos y la gente que no gestiona proyectos está modelando y está abajo de la pirámide y hay una separación abismal entre ambos mundos. Consecuencias. La información acaba siendo caótica. Muchas veces la información de los modelos BIM acaba siendo inútil. Y los gestores de los proyectos se desvinculan de los modelos BIM y delegan sus responsabilidades a los modeladores que no tienen por qué hacerse responsables de los proyectos en global. Por otro lado, tenemos la opción de meter un grupo de gente BIM que asesore a toda la empresa transversalmente. ¿Esto qué tiene de ventaja? Pues que tienes un grupo de expertos que realmente tienen conocimiento de los proyectos y que pueden asesorar a gente en todos los niveles de la empresa. Y de desventaja tiene que muchas veces los gestores de los proyectos, los project managers y los jefes de diseño se desvinculan también de todo lo que tenga que ver con las metodologías BIM. El grupo de asesoramiento BIM transversal genera lo que yo llamo la pirámide partida en la empresa. Tienes a ese grupo gestionando el BIM en todos los niveles de la empresa, ayudando y asesorando a los gestores de proyectos, a los modeladores y a la dirección de la empresa. Pero esto genera que haya dos grupos en la empresa. Unos a favor de este grupo BUSCLO BIM y otros en contra. Los que están a favor se dejarán ayudar, los que están en contra no se dejarán ayudar. Posibles maneras de hacer que la cultura empresarial de tu empresa acepte el BIM y que las cosas funcionen. Uno, que los gestores de proyectos se vinculen con las metodologías BIM desde el principio. No dejar que estos gestores de proyectos usen CAD porque si no volvemos al punto cero y tenemos lo que suele ser dos proyectos paralelos. Uno en CAD para que los gestores de proyectos sean capaces de abrir los proyectos y otro en BIM. Esto hace que se trabaje dos veces. Se haga el mismo trabajo en CAD y el BIM. Y luego me vienen diciendo que BIM hace perder dinero. Pues claro, si trabajas dos veces, ¿cómo no vas a perder dinero? Así que uno, los gestores vinculados y prohibido usar CAD si realmente nos estamos mojando con BIM. Lo segundo, protocolos de calidad y de formación continua en los equipos. Si estamos haciendo un proyecto en BIM, vamos a aprender de ello. Al final del proyecto obtenemos nuestras conclusiones. Obtenemos estrategias que hemos usado y que han funcionado y cuáles no. Y las ponemos en un sitio en la red que sea accesible para todos y damos clases sobre aquello que hemos aprendido para aprender de nuestros errores y de nuestros triunfos. Y realmente que todo el equipo vaya aprendiendo unos de otros y no solamente que recaiga en la gente que controla o modela o en la gente que está asesorando transversalmente a la empresa. Y por último, gestores BIM que entiendan de software BIM y que entiendan del software principal del BIM que se está usando en la empresa. En mi opinión, no se puede ser gestor BIM si no has modelado, porque no entiendes el idioma en el que está escrito el proyecto simplemente y no puedes hablar en el mismo idioma en el que están trabajando los modeladores. Para poder gestionar algo, tienes que saber cómo funciona. Ah, por cierto, este vídeo pertenece a un artículo de especialista 3D que se llama ¿Cómo encajan las metodologías BIM en mi empresa? Si te parece que es útil o que alguien se puede beneficiar de él, por favor, compártelo. ¡Gracias!